Andrea Legarreta se convirtió en noticia por sus curvas, que presumió desde Tailandia en sus vacaciones, y hubo quienes incluso le comentaron que no le piden a Dayanet García. Y es que ese bikini negro que presumió, rompió las redes y rompió corazones, pues no es usual ver a la conductora con tan poca ropa. Pero... Janet García desató, tal vez sin querer, una competencia, e incluso se dice que eclipsó a Andrea con la figura que lució en la playa. Aunque sí es usual que la presentadora comparta fotos de su figura en poca ropa, sigue sorprendiendo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. www.premo.mx.com.es Transcrição y la promotora www.premo.mx.com.es www.premo.mx.com.es Aين